Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os voy a enseñar un poco cómo se participa en la Olimpíada de Informática Española. Aquí me han mandado un correo sobre cómo son los cursos y una formación gratuita con cuatro niveles, ¿vale? Yo me voy a meter, me voy a dar de alta por lo menos en dos para irlo viendo, ¿ok? Presencia de la videoconferencia, cuatro niveles, el curso dura desde el 4 de octubre del 24 al 30 de mayo del 25. Puedes ver la aprobación de clase, pero no veo dónde me apunto, inscripción, ¿vale? E-mail, voy a poner el del instituto, vosotros ponéis también el del instituto porque es algo del instituto, ¿vale? Para que queráis... ¡Ay! El Discord, me voy a meter en mi Discord y voy a poner usuario. Que lo vais a ver, no pasa nada. O no os voy a contestar si me habláis, así que... Tiriti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. ¡Ay! Se va a actualizar, me voy a pasar el vídeo, ¿vale? Situación actualmente, pues yo soy profesor de instituto. ¿Verdad? Andaluza. ¿Verdad? me voy a dar de alta en estos dos, o un lenguaje, pin, 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 fechar, no, expresión de datos sí, autorización de grabación, expresión de datos, enviar, ya está, ya estoy inscrito, manuales, aquí tenéis manuales, os voy a poner esta dirección, y C++, vamos a empezar con C++, mi primer programa, y ya está, lo vais viendo, os van enseñando, hola mundo, os explican, esto tiene poco que hacer, pero lo que sí quiero hacer en este vídeo es que compilado vamos a usar, entonces, yo quiero saber, acepta el reto, está muy bien, yo quiero saber que compilado recomiendan usar, ¿vale? aquí está, acepta el reto, esto voy a hacer otro vídeo, lo que quiero ahora mismo es saber que compilado, ¡Suscríbete al canal! codeblocks dice, pues nada, codeblocks se baja codeblocks y yo espero que lo podemos usarlo en los ordenadores del instituto vale descargar codeblocks con minicv, vale bueno, aquí ya se está descargando y lo voy a instalar ya se está descargando ya se está descargando instalo todo lo tenía instalado ya pero bueno, ya está que lento, ¿no? voy a pasar el vídeo bueno, un rato después quiero ejecutar codeblocks now pues sí voy a ver si compila me da igual voy a ver si funciona aunque haya dado ese error, ¿vale? hay muchas veces de error bueno y como tengo aquí y temas más mi primer programa hola mundo vamos a ver vamos a copiar esto uff un poco vamos a crear un proyecto console application era go de más más prueba 01 se va a guardar aquí ¿vale? voy a crear una carpeta nueva en este año o limpiada siguiente esto lo voy a dejar como está terminado ¿vale? fuente tiene que haber un main que ya viene el hello world hecho que bien lo voy a ejecutar ¿se puede o no? guay por el botón derecho no si no os gusta si no me gusta buscar otro compilador pero quiero saber qué compilador vais a usar en el examen en la prueba para que estéis acostumbrados ejecutar no ha sido construido quiere construirlo sí y aquí abajo vamos a usar una ventana cuidado con el antivirus que el antivirus mira si el programa que hemos hecho tiene virus porque es un exe ¿vale? y por eso está tardando ya está hola mundo como decía don español mañana esto nada más no os vayáis a rayar hola mundo cruel que esta noche estoy un poco hemostilótico ¿vale? ¡eh! hello world otra vez y le he puesto la mundo cruel lo voy a guardar es que lo tiene que construir otra vez si no me sale lo mismo como que no lo ha modificado entonces le voy de aquí a construir y ejecutar que si no me ejecuta el último que no está construido ahora sí ya está esto por mañana ¿vale? luego 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 Gracias por ver el video